una corrección de un defecto de nariz no puedes decirme que salió en silla de ruedas están de acuerdo esta es la importancia de lo que aquí está pasando y esto es lo que tenemos nosotros todos que están pendientes no y por eso la plática no se refiere nada más a paro cardiorrespiratorio en quirófano si no dice qué cosa que es una labor de todos y esto implica a todos los que están aquí conmigo el día de hoy entonces cuando hablamos de este tipo de cosas parece muy sencillo si está sucediendo las cosas están dando y ahora el siguiente paso es bien simple yo les dije que iba a ser dos diferentes salsas textura pesada color vibrante un color intenso eso es lo que yo estaba buscando y ahora voy a hacer una de color verde bien bien intenso el sabor la primera es ligeramente ahumado ligeramente ahumado muchas gracias bueno buenos días a todos y el propósito de que yo hable es fundamentalmente darles la bienvenida en nombre del instituto hay mucho interés alrededor del aceite de coco últimamente el aceite de coco a nivel méxico y a nivel mundial car el orgullo sacar el coraje generar empleos aquí generar riqueza aquí la ciudad de méxico los va a apoyar vamos a ver cómo podemos encontrar mejores caminos y más beneficios a la industria inmobiliaria que tengan mucho éxito en este simposio todo lo que encuentren de innovación platíquenos veamos cuáles son los caminos más